Donde sea que caminó, donde sea que Él enseñó, donde sea que Él sanó, Él lo cambió todo, y todo cambió. Los hombres le llamaron Maestro, Mesías, Amigo. Se fue. Pero su milagro más grande, estaba a punto de ocurrir. Él no está aquí. Ha resucitado. Él vive. Y porque Él vive, nosotros tenemos vida. Te invitamos al servicio más importante del año, el Domingo de Resurrección. Te esperamos el domingo 4 de abril en nuestros tres campus presenciales y en Iglesia Vida en Línea. Domingo de Resurrección.